... Aquel era otro Punta del Este, supongo que estará debajo de este. Creo que nadie puede imaginarse cómo era si mira lo que es ahora, ¿no? Me crié entre médanos de arena, en la playa, caminando mucho por la playa y sobre las rocas. La mayoría de las casas tenían salida hacia el agua. La tranquilidad de poder dormir con las puertas abiertas, de la simpatía de la gente. Aroma a mar y a pino. Crecimos con Punta del Este y Punta del Este creció con nosotros. Entonces hay algunos lazos que son muy importantes, que se llevan dentro, ¿no? Y a veces mi señora me dice, no podés volver atrás, porque hay que ir para adelante, pero la historia de uno que vivió ahí, creo que nunca más se va a volver. Mucha gente trabajó desde lo anónimo hasta los más destacados, pero ha sido una obra conjunta, interesante para poder investigar. Porque siempre se habla de Punta del Este, que esto, que lo otro, que esto, que no... Y no, Punta del Este tiene muchísimas... No, size ni un típica, no se va a volver aCH.